De la ilusión a la desilusión pasaron comerciantes de la capital quintanarroense que no sienten beneficios de zona libre en Chetumal a casi un año de la publicación de este decreto en diciembre de 2020. La declaratoria de zona libre y los estímulos fiscales para la frontera sur anunciada en octubre del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador generó grandes expectativas para el sector comercial el cual hoy se declara en quiebra debido a la crisis económica que se vive por la pandemia del COVID-19. El 1 de enero entró en vigor la ampliación de la vigencia del decreto de estímulos en la frontera norte, el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur, el decreto de estímulos del impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina en la frontera sur y el decreto que establece los beneficios arancelarios en la zona libre de Chetumal pero a casi un año de su publicación los comerciantes aseguran que no han visto beneficios. Para Notivisión, Rosy Dorado.